Bueno, para poder hacer estos copitos de nieve, lo primero que vamos a hacer es agarrar un folio o una bolsa y vamos a tirar gotitas de acuarela de diferentes colores que combinen entre sí. Después le vamos a aplicar una hoja en blanco para generar estas texturas. Vamos a pasar una servilleta para ir fusionando un poco los colores. Y del otro lado, con un pincel, vamos a pintar usando los mismos colores a través de la mancha, intercalando acuarelas y agua. Mezclamos bien, bien, bien los colores y ocupamos toda la superficie. Una vez aplicado el color y todavía húmedo, vamos a aplicar una servilleta plegada de papel para levantar de a poquitito el color. Nos va a dar un efecto muy lindo de hielo. Ahora, cortamos en dos partes, dos tiras de 6 cm x 24 cm y vamos a plegarlas como una forma de acordeón. Haciendo que cada uno de sus lados, cada uno de sus pliegues sean iguales. Y plegamos de un lado y del otro. Y hacemos exactamente lo mismo con la otra tirita. Ahora, agarramos una y con un lápiz marcamos algunas líneas, como se ven en el video. Y estas líneas vamos a hacer los cortes con una trincheta o un cúter. Por favor, tengan cuidado con los dedos. Háganlo de una forma muy despacio para no cortarse. Hacemos lo mismo con la otra tirita y ahora lo único que tenemos que hacer es pegar una tirita con la otra. Usamos un pegamento de secado rápido que nos va a facilitar un montón. Pegamos un extremo y pegamos el otro. Siempre con las caras mirando para el mismo lado los pliegues. Al principio lo que va a pasar es que se va a empezar a plegar solo. Entonces vamos a poner también un poco más de pegamento en el centro. Para mantenerlo en la misma posición, así abierto el copo. Y así nos queda el copo re lindo. Le agregamos unas tiritas, que puede ser para colgar para el arbolito. O una larga para colgar en la ventana. Y así nos quedaría nuestros copos de nieve. Espero que les guste el tutorial.